Hoy controlo todo como ojo Illuminati Ropo el micro con mis barras, saco lo mejor de mi Escalando cada brecha y aparezco terremoto Suelta lo mejor que tengas y en corto lo derroto Es mi autobiografía basado en filosofía Nadie me enseñó a ser el mejor, yo lo hice bien porque podía Ya empezaron las opuestas, ¿quién apuesta un poco más? Todavía lo recuerdo cuando me dijeron Nunca lo conseguirás, y está de más Hoy camino pa' adelante pero sin mirar atrás Soy como el agua cambiando de forma Me adapto a todo, cualquiera se asombra Habrá pasos que ya llegó el mejor Pongan atención a clase perros Temporada de Hardcore